Puñaladas, no ni una ni dos, noventa, a una familia, todos muertos, menos uno. Se trata del triple crimen de Burgos. La familia Barrio fue brutalmente asesinada en el año 2004, 17 años después. La policía vuelve a sacar el caso a la luz en busca de las pruebas definitivas para inculpar a su asesino. El hijo del matrimonio asesinado era el primer sospechoso, pero claro, a falta de pruebas hicieron imposible su inculpación y la investigación se cerró hace ya algunos años. Todas las indagaciones se centran en el hijo del matrimonio asesinado. Ahora vamos con más datos, pero vamos con una primera rueda de opiniones y de reflexiones de la mesa. Miguel. Bueno, este caso… Es de los que te gustan. De los que me gustan. Hay tres homicidios o asesinatos en una casa. Son los miembros de la familia, el padre, la madre y el hijo menor. En principio, el primer sospechoso, creo que es vulgo, la policía nacional, creo que es la policía, mis compañeros, encaminan las pesquisas hacia el hijo mayor porque tenía ciertos problemas y porque estaba interno en un colegio en Aranda de Duero. Lo que apuntaba al hijo era una serie de pruebas que tenía unos apuntes con personas, con unos dibujos de los padres degollados, con sangre y también porque en la casa no había habido ningún forzamiento. La cerradura estaba intacta y parecía que no había movido algún enser desde la casa, pero no había nada revuelto y se descartó el robo. Esto, en principio, luego aparece una pisada con una huella de sangre, lo que tienen contra el menor, al descartarse la pisada, no es del menor, se lo presentan al fiscal de menores porque entonces el chico era menor y el fiscal dice oye, hacer bien los deberes, volver otra vez cuando tengáis algo más. Lo descartan, vamos, lo descartan, lo dejan ahí, lo apartan y luego fijan en otro sospechoso, se fijan en otro sospechoso, un hombre que había matado ya a una mujer en un accidente de tráfico que tenía ciertos litigios con el padre asesinado que había sido alcalde de un pueblo de al lado. Esta persona, dice, tenía la llave del despacho del padre, la tenía en su poder y luego tenía también que dice la policía del informe que hace que la zapatilla es compatible con una que encuentran en su casa. Yo entiendo que la zapatilla podía ser compatible, pero que no demostraron que era la zapatilla porque si no le hubieran enchironado porque esa sí que sería una prueba irreputable que era su pisada porque ahí se hace una comparativa y lógicamente dicen eso no es. Sí que dicen ahí en el informe de la policía que es, puede ser compatible, total que esto le detienen igual que al menor y se lo presentan en esta ocasión al juez y el juez dice, volver a hacer los deberes que esto no es suficiente para probar nada y ni siquiera hacer una fase de instrucción, ni siquiera los procesan. Y ahí está. ¿Qué ha ocurrido ahora? Yo creo que para evitar la prescripción, el coche que supuestamente utilizó el Audi familiar, que supuestamente utilizó el menor para trasladarse desde Aranda, cometer el asesinato y volver otra vez al colegio, ese Audi, ese coche estaba en los aparcamientos de la comisaría desde hace años y ahora... Desde 2007, según sabemos. Efectivamente, ahora lo van a volver a procesar, que habrá llegado un comisario nuevo que dice, a ver qué hace ahí ese cacharro, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver si ahora con las técnicas actuales es posible. Yo lo dudo mucho que analizando el coche, vestigios físicos no va a haber nada, pero que a lo mejor con algún sistema actual, pues que puedan el coche procesarlo y que dé el recorrido de aquella edad. Dependiera mucho si estaba al aire libre o no, porque el coche de Alcácer no han conseguido nada, precisamente por la degradación. Es difícil. El tema también de aquella época, pues yo creo que ya los móviles sí existían, pero muy poco, para haber hecho el recorrido del móvil, si el menor tenía móvil, si este otro sospechoso tenía móvil, de alguna manera para haberle cazado al autor. Yo, de los dos, me inclino por ninguno. Y es porque he estado pensando en el tema, ninguno realmente tiene consistencia a las pruebas. Otro de los datos que pongo encima de la mesa es que el tal Angelito, que es un poco el que estaba en el centro, en estos momentos está en prisión. Sí, yo pienso, termino... El otro se trincó 18 años por el atropello a la mujer. Yo termino solamente con una cosa que yo creo que tanto uno como el otro no lo hacen solos. Que hay dos personas como mínimo para cometer ese crimen. Es mi teoría, habiendo visto un poquito el tema. Fíjate, no lo sé, porque no sé si recuerdas a uno que había matado a sus padres y a su hermano y luego se presentó a un concurso de una televisión nacional. Incluso estuvo a punto de ganar un reality show y lo había hecho solito. Sí, sí. La criatura. Que tratamos en otra ocasión, aquí está en la misma televisión. Claro, por eso. El que descuartizó a los familiares. Yo no lo sé si es fácil de qué, pero en este caso... ¿Qué ayudas? Era 16 años... Hombre, primero le mata al padre, luego a la madre y luego al hermano de 12 años. A cuchilladas, que nos mete una cantidad de cuchilladas. Al hijo, perdón, porque no sabemos quién ha sido. 50, 17 y 32. Pero lo que está claro es que aquí detrás hay una estrategia procesal de evitar la prescripción del delito. Que prescriben en el 24. Claro, que es un poquito lo que nos encontramos con el crimen de Débora Fernández, que también en el último momento se abre de nuevo procesamiento, además contra el sospechoso que ya lo fue en su día, que era el que era pareja de Débora en aquellos momentos. Y la cosa ha acabado muy mal porque la familia al final ha desistido. Estaba cansada de ir juzgado tras juzgado pidiendo que se hiciesen las averiguaciones. Yo creo que aquí hay una estrategia procesal para que no prescriba el delito y ver si llegan a alguna conclusión, pero creo que es muy complicado. Exactamente, porque al iniciar nuevas actuaciones lo que hacen es interrumpir la prescripción. Eso es. Será el 7 de junio, fue el 7 de junio de 2004 cuando esa casa en Burgos se convirtió en una brutal escena del crimen, así que efectivamente será en junio de 2024. Algunos datos, porque este fue un brutal asesinato con enorme ensañamiento. Quiero recordarles que el padre, Salvador Barrio, apareció tendido en el suelo de la cocina con 50 cuchilladas. Julia Dorramos era la mujer y hacía en la habitación matrimonial con 17 heridas por arma blanca. Y Álvaro el pequeño de 12 años habría sido apuñalado en 32 ocasiones. Menudo ensañamiento. Y además en diferentes lugares de la casa, cocina, dormitorio. A mí me ofrecen muchísimas dudas, como es lógico. ¿Qué hacían los demás mientras mataba a uno? ¿Qué hacían los otros dos? ¿Por qué tantas puñaladas? Si con tres, con una normalmente ya lo ha matado, con tres lo ha supermatado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene un ataque de ira por alguna razón? ¿Tiene envidia del hermano y quiere suprimir a toda la familia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el estado mental de ese muchacho? O de quien haya realizado el asesinato, porque no lo sabemos. ¿Cuánto se tarda, Lilo, de la observación de Mariano Torralba? ¿Cuánto se tarda en dar 50 cuchilladas a un ser humano? Y lo que cuesta, porque esto no es fácil, dar 50 cuchilladas. Es evidente que hay un ensañamiento que tiene que haber sido alguien conocido y por motivos personales. Es evidente. Una cosa apasionada. Estoy pensando en el crimen de Almonte. Y hay una cosa que se me escapa, y es una idea que voy a dejar aquí, que incluso va un poco en contra de mis compañeros, la Policía Nacional de allí, de la ciudad. En principio, piensan que ha sido un asesinato del padre con respecto a que luego se suicida. Y se auto... Y no sé cuánto tiempo la teoría esa la mantienen, porque los primeros que llegan allí son los de Seguridad Ciudadana, lo que tienen que hacer es preservar la escena del crimen, pero luego, cuando llevan los verdaderos especialistas, los de Científica y Policía Judicial, si ven una huella de sangre que va y se encamina hacia... Bueno, pues ya determinan que ha habido la intervención de terceras personas. ¿Cuánto tiempo tardan en decir esto? Es lo que a mí se me escapa. Porque en un principio dicen que puede haber sido... Tenían la puerta cerrada y no había nada forzado, y piensan que ha sido el propio padre que mata primero a la madre, al hijo, y que luego se suicida. Esa es una de las cosas que se me escapa. Cuando los compañeros tendrían que haber visto al primero... No lo sé, no lo sé. Pudiera, voy a pensar y voy a decir que a lo mejor hay algunas veces que somos bastante descuidados, a ver si la huella que dejan allí es de algún policía. Vamos a ponernos ahí... Se cometen errores. Efectivamente, se cometen errores y la primera teoría es la acertada. La científica efectivamente no encontró señales de que la puerta fuera forzada. Es decir, que en principio se podía pensar que el ladrón, que el asesino, perdón, estaba adentro, pero bueno, intuyó que también podría haber utilizado guantes, ¿no? Sí, pero el menor no tenía por qué utilizarlos. Si el menor tenía acceso directo a la casa... Es normal que hubiese huellas de actividades del menor en su propia casa. Huellas del menor, ADN y huellas, tenía que haber en su propia casa. Eso no tenía por qué... Claro. No lo sé, se me escapa algo. Yo creo que nunca lo sabremos qué pasó en Burgos aquel día. Pues posiblemente. Muy complicado a estas alturas. Y parece ser que las pistas, las huellas, cambian al salir de la casa. Por lo cual, los investigadores, que ya no sé si es un dato importante para vosotros, entienden que el asesino cambió de zapatos directamente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces sucede, la policía hace un trabajo maravilloso en España, pero se cometen errores. Hay casos donde realmente las instrucciones no son lo que deberían ser. Y podemos estar ante uno de esos casos. Débora es otro de esos casos. ¿Y qué le vamos a hacer? Todos los estamentos, todas las profesiones están sujetas a la crítica. ¿Quién no comete errores? Efectivamente. Entonces, se puede cometer un error. Y hay otras cosas que si tenemos un índice de esclarecimiento muy elevado, pues algunos quedan sin esclarecer. Pero como en todos los sitios. Y además, por mi experiencia, los crímenes que dan luego lugar a teorías de la conspiración, estoy pensando en Alcácer y estas cosas, al final son resultados de una mala instrucción. Sin más, que dan origen a esas teorías de la conspiración. ¿Puede tener este caso que volvemos a repetir después de 17 años, vuelve a ver la luz, tiene algo de teoría de la conspiración? ¿Quién fue? Pues seguro que en el entorno se ha conspirado muchísimo. Vamos, en el pueblo tiene que haber un montón de teorías. Dijen que cada 7 de junio se preguntan quién ha sido, ¿no? Cada año que pasa, cada 7 de junio. Incluso en la sepultura del padre ha aparecido con pintadas de cerdo, cerdo asqueroso, no sé cuántas cosas más que le han puesto. Entonces, puede ser el autor de él o no. Hombre, como si el autor, después de zafarse de la policía, va a ir con spray. Bueno, es que hay gente muy loca. Sí, además, hay teorías en las que el asesino vuelve al lugar. ¿El asesino siempre vuelve al lugar del crimen? Claro. No, no siempre. No es cierto, ¿no? No. El policía dice que no y él seguro que tiene razón. El gran fallo de Agatha Christie. Claro, justamente estaba basada esta máxima que Miguel ya me había dicho en su momento y en este programa que no. Sí, pero había otro programa, El Criminal Nunca Gana. Un programa de radio de hace muchos años. El Criminal Nunca Gana. Siguiendo con este caso, pero el joven barrio fue detenido, estuvo 72 horas. Y en 2014, es decir, que efectivamente es como recurrente, porque estamos hablando de 2004, 72 horas detenido, falta de pruebas, lo ponen en libertad. Pero luego aparece otro individuo, Ángel Ruiz Pérez. Ángel, el que había tenido el litigio con el padre. Este es el que dicen que la zapatilla era compatible con una zapatilla que encuentran. Si la zapatilla o la pisada era del autor, al hijo le descartan totalmente porque era un 42 y no es la zapatilla del hijo, si es la del autor. Pero que ya digo yo que dudo, dudo un poco del tema. Porque lo que no me cabe en la cabeza es que desde la primera inspección ocular que hacen allí, ¿por qué deducen que ha sido un crimen entre ellos? Pero hay una zapatilla compatible que encuentran en la casa. Sí, pero de Ángel. Él hace un registro y Ángel le encuentran una zapatilla. Pero es lo que yo decía antes, que es compatible, pero compatible no significa certeza. Porque si hubiera sido la zapatilla, aparte de la sangre que hubiera podido determinar ADN, solamente con la zapatilla, con la suela de la zapatilla, la pisada hubieran dicho esta persona. O esta zapatilla, no esta persona. Pero bueno, hubiera tenido que dar muchas explicaciones de decir cómo está esta zapatilla en mi casa. Fíjate, yo creo que es estrategia procesal porque el querer revisar el coche a estas alturas, si ese coche, de verdad estoy pensando en Alcácer, ha estado expuesto al sol, se ha degradado absolutamente todo el ADN en estos años y no hay manera de encontrar absolutamente nada en ese vehículo. Por eso tiendo a pensar que es pura estrategia procesal y no que haya nuevas pistas que realmente puedan llevar a la resolución del crimen. Luego otra cosa, el joven con 16 años, yo no sé si conducía. Evidentemente no podía tener el carnet de conducir, pero podía conducir. Si tomarían declaración a todos los que estaban allí, a sus compañeros del centro donde estaba internado, a ver si había salido por la noche a los cuidadores, si había habido alguna multa, si había habido, porque claro, en aquella época ya los radares existían, lo del móvil que habíamos dicho antes, si este muchacho ya tenía móvil. Gracias.